¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Violta una vez que pude! ¡Vamos! 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 Un día yo nunca he sido feliz, las estrellas me inclinan al revés, cuestancias que se volvieran a hacer, y me daba una tradición, me abrió mi chanel amor, voy a escribir en mi chanel, ya voy bailando por el mundo, y me daba una tradición, me abrió mi chanel amor, voy a escribir en mi chanel amor, voy a escribir en mi chanel amor, y me abrió mi chanel amor, voy a escribir en mi chanel amor, voy a escribir en mi chanel amor, y me abrió mi chanel amor, voy a escribir en mi chanel amor, voy a escribir en mi chanel amor, Bueno, se lo perdieron en el fondo llevado, ven que nos he desgraciado, es la cosa. Vamos a la quinta, como a dos hijas. Así me lo vengan. Vamos a la quinta, como a dos hijas, por eso no me importan en tu piel, no, 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 no. no, 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 no. Y bueno, para leer Moriano, hoy pasarme de rapidito, que te lo digas. Vale, lo puedo ver, la música buena. Bueno, a eso venimos, a poner el sabor totalmente bien, el ambiente. Y a dónde te vas, y a dónde estás aquí Siempre estás diciendo que soy muy poco para ti Siempre estás diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tú me desprecias, te doy, te tienes que volar Si tú me desprecias, te doy, te tienes que volar De la vida más, si tú me desprecias, te doy, te estás queriendo ir De la vida más, si tú me desprecias, te doy, te estás queriendo ir Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Si para ti eso es un hombre, que no te lo creemos Que mereces más, si tú me desprecias, te doy, te estás queriendo ir Si tú me paces más, si tú me desprecias, te doy, te doy... ¿No quieres hacer más fácil? Sí, tú te das kuno más Si tú me desprecias, estoy controlando ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!